Movilizaciones en varias ciudades estadounidenses a favor de Donald Trump terminaron en enfrentamientos entre manifestantes a favor y en contra del presidente, que perdió las elecciones del 3 de noviembre ante el demócrata Joe Biden, pero que aún no ha reconocido la derrota. La policía del estado de Washington dijo el sábado por la noche que se había producido un tiroteo después de los enfrentamientos cerca del edificio del Capitolio en la ciudad de Olimpia y que un sospechoso había sido detenido. Y en la capital estadounidense, el portavoz del Departamento de Bomberos y Emergencias dijo a la AFP que cuatro personas habían sido apuñaladas y estaban hospitalizadas con heridas graves. A pesar de un último y decisivo revés el día anterior ante la Corte Suprema, miles de partidarios del republicano habían salido a las calles de Washington para mostrar que están convencidos de su victoria. Tenemos una república que salvar y una constitución que defender, y no podemos permitir que estados individuales actúen sin ley en una tierra construida sobre leyes. Hay que corregir las elecciones, las elecciones deben ser correctas para el futuro, para mis hijos y mis nietos. Esto no es una república bananera, necesitamos corregir las elecciones. Por falta de pruebas tangibles que respalden las acusaciones de fraude masivo, las aproximadamente 50 denuncias presentadas por los aliados de Trump en todo Estados Unidos han sido desestimadas por los tribunales o retiradas, con una sola excepción. Todos los estados han certificado formalmente sus resultados otorgando la victoria a Biden, y el colegio electoral validará el lunes el triunfo del demócrata que asumirá el cargo el 20 de enero.